Benjamín Netanyahu está molesto con Antonio Guterres porque éste le cantó en su cara que el ataque de Hamas no ocurrió en el vacío y que Israel comete claras violaciones del derecho humanitario en la franja de Gaza, resaltando que incluso en las guerras existen reglas que se deben respetar. En respuesta, el israelí acusó a Guterres de presuntamente justificar acciones violentas y se tomó el atrevimiento de exigirle que renuncie de manera inmediata al cargo como secretario general de la ONU. Guterres quedó temblando de miedo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdán, acusó a Guterres de haber perdido toda moralidad e imparcialidad con respecto al conflicto palestino-israelí que arreció el pasado 7 de octubre con la respuesta de los combatientes de Hamas al apartheid israelí. Erdán manifestó que Guterres, con sus terribles palabras, justifica y tolera claramente las acciones violentas de Hamas y le exigió, en nombre de Tel Aviv, que cese sus funciones como secretario general de la ONU. Amenazó además con revisar las relaciones de Israel con los representantes de la organización que se encuentran en el Medio Oriente. En la misma línea de molestia, el canciller israelí Eli Cohen informó que suspendió un diálogo que tenía programado con Guterres. Según el titular de Relaciones Exteriores, no hay lugar para un enfoque equilibrado después de que Hamas atacara a israelíes inocentes, razón por la cual, a su juicio, la organización palestina debe ser borrada de la faz de la tierra. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Guterres? En concreto, el secretario general de la ONU expresó que Hamas tomó la acción de violentar a Israel en respuesta al asedio vivido por los palestinos desde hace 75 años. Su gente se desplazó, sus casas fueron demolidas, sus esperanzas de una solución política se han ido desvaneciendo, recordó Guterres, haciendo referencia a que es importante reconocer que el ataque de Hamas no surgió de la nada. Agregó que el pueblo palestino ha estado sometido a una ocupación asfixiante y a una violencia constante y desmedida por parte de Israel, que además quebró la economía, vale recordar, con ilegales bloqueos. Guterres enfatizó que está extremadamente preocupado por las violaciones al derecho internacional humanitario en la franja de Gaza y exhortó nuevamente a Israel a parar su política hostil, recordando, entre otras cosas, la negación de suministrar combustible del cual dependen los hospitales gazetíes. Para Guterres es indispensable establecer de inmediato una tregua humanitaria e insistió en el principio de coexistencia de dos estados, uno israelí y el otro palestino, como el único camino hacia una verdadera paz. Proteger a civiles no significa ordenar a más de un millón a evacuar al sur, donde no hay refugio, comida, agua, medicina o combustible y seguir bombardeando el propio sur, cuestionó, recordando la acción del ejército de Netanyahu tanto en el norte como en el sur de la franja de Gaza, cuando irónicamente pidió a los civiles del norte que fueran al sur para protegerse. En este contexto, el ministro de Exteriores de Palestina, Riyad al-Maliki, condenó la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU ante la política hostil de Israel, que pisotea desde hace décadas las resoluciones del organismo, así como el derecho internacional, y hasta la fecha no se hace justicia. Hay que poner fin a las atrocidades perpetradas, deliberada, sistemática y salvajemente por Israel, la potencia ocupante, contra la población civil palestina sometida a una ocupación ilegal, así afirmó el canciller, al tiempo que denunció que las tropas de Netanyahu no han parado de asediar el enclave. «Inviertan en paz, no en guerra, apoyen la justicia, no la venganza, defiendan la libertad, no justifiquen la subyugación y la ocupación continua», instó el diplomático señalando que el fracaso continuo del Consejo de Seguridad de la ONU es inexcusable. Maliki hizo un llamado a la reflexión de la comunidad internacional preguntando lo siguiente, «¿Pueden ustedes sentir su dolor? ¿Pueden imaginarse el día siguiente para ellos, para el único niño superviviente de toda su familia? ¿Ahora pueden imaginar cómo nos sentimos cuando alguien declara que esto es para bien?» Si Israel pretende que Uterra se renuncie, entonces tendrá que masificar su apartheid a nivel mundial porque, por más que quiera, no podrá silenciar las voces que claman libertad para el pueblo palestino, tal como se ve en la prensa. Ese pueblo que desde 1947 comenzó a sufrir el expolio cuando la ONU aprobó de manera unilateral el plan para la partición de Palestina en dos estados, el hebreo y árabe, con la condición de que Jerusalén estuviera administrada por agentes internacionales. Acción que dio pie un año después para que Israel se autoproclamara como Estado y lograra solo entre 1947 y 1949 ocupar de manera ilegal el 77% del territorio palestino. A la fecha, los palestinos fueron expoliados de toda su patria y se vieron obligados a vivir en condiciones infrahumanas en la Franja de Gaza y en algunos lugares de Cisjordania, donde, vale recordar, los palestinos tienen prohibido utilizar el 71% del territorio. De razón, los terrenos fueron asignados a los judíos para la construcción de asentamientos ilegales, para lo cual las viviendas palestinas fueron derribadas. Incluso de la manera más cruel, el ejército ocupante obligaba a los palestinos a destruir sus propios hogares. Sin lugar a dudas, de la partición de Palestina en dos estados por parte de la ONU, solo se desarrolló el primero, la pequeña Franja de Gaza, considerada como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, afronta el bloqueo israelí desde 2008. Los gazetíes no pueden salir de este enclave por tierra, mar y mucho menos por aire. Los índices de pobreza superan el 80% y antes de la escalada del conflicto, el 63% de sus habitantes padecía de inseguridad alimentaria y dependían de la ayuda humanitaria muchas veces bloqueada por Israel. Aunque muchos analistas consideran que la solución del conflicto sería establecer el respeto de dos estados, cabría preguntarse hasta qué punto esta idea sigue siendo viable a la fecha actual. El politólogo ruso Andrey Zuzdalsev opinó que en primer lugar es imposible crear un estado sobre la base de la Franja de Gaza, un campo de concentración de 10 por 40 kilómetros. En segundo lugar, es poco probable que Israel lo acepte, puesto que debería desocupar todos los territorios que expolió a Palestina durante 75 años, violando los acuerdos internacionales. Los judíos no estarán de acuerdo con esto, por lo que surge la cuestión de la pos-liquidación de Gaza, advirtió el experto, destacando la firmeza de Hamas por recuperar su territorio y la amenaza constante del apoyo de varios frentes a la lucha. ¿Podrán los palestinos recuperar su patria? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande